Y ese momento de querer buscar a Messi se transforma en algo muy dificultoso. Mosquera roba el balón a un defensa. Está en el área en este momento. Hace un pase al medio. No llega nadie. Aparece un jugador al ataque del Atlanta. Saba trata de poner su firma, pero no puede para el empate. Está durísimo el partido, la verdad. Muy duro el partido. Very hard. Very hard. Partido difícil. Difícil. Match. For Inter Miami. Inter Miami win. De todas maneras, anyway. Inter Miami... Winnow. Atlanta acaba de pegarle el arco. Miranchuk. El 59. Al minuto 75. Tenía una gran oportunidad. Pero le pegó espantoso. Me pegó horrible, gente. Y bueno. La verdad... Todos los ataques del Atlanta son buenos, pero no finalizan bien. Y yo creo que en el Inter de Miami debería entrar Luis Suárez. Cristó. El ucraniano defensa está bastante sentido. En este momento. Yo no sé si ya está para cambio. Pero... Viene imponiendo físico y lo está haciendo bien. Gracias a todos los que se conectan, gente. Estamos con el partido a full. El Tata Martino está con su analista de video. No puede estar en su lugar de director técnico. Y bueno. Y ahí está. Junto a los colaboradores, gente. Me gustaría que escriban. Me gustaría que escriban. No se pongan vergonzosos. Se viene... Se viene... Amarilla. Para... Leonardo Campana. Que yo ya le venía diciendo... Que estaba muy agresivo. En su lugar debe ir... Luis Suárez. Debe ser sustituido el ecuatoriano. Porque... Viene muy agresivo. Y en cualquier momento le sacan la roja. Así nomás se lo digo. Está muy complicado. Este... Con el hombro... Dio un golpe a la cara a un jugador del Atlanta. Y... Se picó muy feo. Se picó muy feo. Este... Pero la verdad... La gente... Muy bueno esto. Es un partido lindo. Un partido... Diferente. Donde... Por... Por buena fortuna... El Inter de Miami está... Dominando... Cuando puede... Hay una preocupación... Hay una preocupación... Messi... Está mirando desde adentro de la cancha... Y no la... No la logra recibir. Y eso es... Es muy malo. Porque... Si la tiene Messi... Puede haber un dominio... Ofensivo... Pero por mientras Messi... Ahora fue a presionar... Hace mucho tiempo que no lo veía presionar... Y está presionando... Y Messi... Y Messi... Creo que tiene mucho que ver en todo esto... Ahí la tiene Messi... Cada vez que la tiene Messi... Ahora se la sacaron... Pero... Se ve un nerviosismo... Muy grande... En los jugadores del Atlanta... La tiene Messi de vuelta... Se manda un pase... Este... Muy lindo... Lo de Jordi Alba... Que... Logra después de una serie de pases... Que comienza Messi... Ir al ataque... Eh... Muy bien... Muy bien... La verdad... Este... Yo creo que... Franco Negri... Se asocia con Jordi Alba... Y lo hace muy bien... Para el ataque... Y... Ahora Messi la lleva por un córner... Va a levantar el centro... Entra Suárez... Se va a Campana... Que era lo que le decía... Campana venía bastante agresivo... Y entra Luis Suárez... Y entra Saylor... Defensa... Muy buena defensa... Se debería ir Cristóbal... Este... Que estaba sentido... Ya les voy diciendo... Hay un Uruguaya... Con la bandera... Emocionada... Que entra Luis... Este... Muy lindo partido... La verdad... Muy lindo partido... Vamos a ver... Vamos a ver...